Como hoy es jueves de coctel, aquí están nuestros tres datos cocteleros sobre marcas que quieren alejarse de estereotipos fascistas. El nombre del arroz Uncle Ben's se utilizó por primera vez en 1946. Este hacía referencia a un granjero afroamericano que trabajaba en un cultivo de arroz y se conocía como el Tío Ben. La imagen evoca a un sirviente y utiliza la palabra tío, que los pobladores del sur de Estados Unidos usaron para referirse a los adultos mayores afroamericanos. ¿La razón? A esta población se le negaba el título de señor o señora en la época de esclavitud y segregación. Teniendo en cuenta este pasado racista, la marca ya había tomado acciones para aminorar las críticas frente a su nombre. Por eso, en 2007, Uncle Ben fue promovido de sirviente a presidente de la Junta Directiva de Mars, compañía propietaria de Uncle Ben's. Sin embargo, debido a los hechos de racismo que se presentaron este año, la empresa anunció cambios a la identidad de marca. La marca de mezcla para pancakes, Aunt Jemima, nació en 1889 gracias a Chris Rudd y Charles Underwood, que se basaron en la canción Old Aunt Jemima para su nombre. La imagen era la de una mami, una figura popular en el sur de Estados Unidos que representaba a la sirvienta y niñera esclava. La primera persona en encarnar esta imagen fue Nancy Green, una mujer que nació en la esclavitud. Gracias al reconocimiento que obtuvo como imagen de Aunt Jemima, Green se convirtió una de las primeras activistas afroamericanas defensora de la igualdad de derechos. Al igual que Uncle Ben's, Aunt Jemima empezó a ser criticada por sus estereotipos racistas, por lo que en 1989 la marca se actualizó y cambió la imagen de la mami por una más joven sin pañoleta en la cabeza y con aretes de perlas. Pero eso tampoco fue suficiente, por lo que PepsiCo anunció el cambio en el logo y en la marca de sus productos, con lo que se le dará fin a una de las marcas registradas más antiguas de la publicidad estadounidense. Mrs. Butterworth y Cream of Wheat son otras marcas que quieren alejarse de sus estereotipos racistas. La primera ha sido acusada por la forma de su botella de syrup, que evoca la imagen de la mami que también usa Aunt Jemima. Incluso muchos han relacionado el personaje de Mrs. Butterworth con Thelma Butterfly McQueen, quien apareció como la criada en lo que el viento se llevó. El caso del cereal Cream of Wheat es muy parecido, pues usó desde 1893 la imagen de un chef afroamericano conocido popularmente como Rastus. Este es un término peyorativo para referirse a los hombres afroamericanos. Incluso, el personaje fue descrito en algún momento por sus creadores como un cocinero analfabeto que tenía escasos conocimientos de las vitaminas. Por estas razones, tanto Mrs. Butterworth como Queen of Wheat anunciaron que eliminarán estos personajes de sus marcas. No, no, no.